China prueba el nuevo misil hipersónico Feitian-1 con motor multimodo. China recuerda al mundo que está muy presente en la carrera por el despliegue de misiles hipersónicos. Un equipo de la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad Politécnica del Noroeste ha lanzado con éxito el Feitian-1, un vehículo de ciclo combinado basado en cohetes R, B, C, C, en el noroeste de China. Informa Niwaglas. Lo más interesante del lanzamiento del Feitian-1 es que utiliza un motor RBCC para propulsarlo a velocidades superiores a Mach 5. Un motor R, B, C, C, es una combinación de un Ramjet de respiración aérea, un Scramjet de respiración aérea y un cohete canalizado. A medida que el vehículo acelera, el motor pasa de un modo a otro, lo que le permite hacer frente al aire que incide en la admisión a una velocidad cada vez mayor, para luego convertirse en un cohete puro a la máxima velocidad y a altitudes muy elevadas. Un motor de este tipo tiene una serie de ventajas, la principal de las cuales es que no tiene que llevar tanto oxidante como un cohete puro porque puede recoger el oxígeno del aire como un motor de reacción convencional. Esto le permite transportar más combustible o una mayor carga útil. Además, el Feitian-1 puede quemar combustible de aviación a base de queroseno. Según la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad Politécnica del Noroeste, este motor RBCC es el primero en un vehículo de vuelo hipersónico. Dice que la prueba de vuelo lanzada en tierra el 2 de julio realizó una transición suave de un modo a otro y llevó a cabo el esperado ajuste térmico de la garganta y la combustión de la envoltura de vuelo ultraamplia. Este lunes, la empresa estadounidense Reition Missles and Defense, subsidiaria de Reition Technoro Iris, comunicó a sí mismo que realizó una prueba de vuelo de un arma hipersónica, desarrollada para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés, del Pentágono. Estados Unidos y China están inmersos en una carrera armamentística para desarrollar las armas hipersónicas más letales, según declaró en noviembre pasado el secretario de la Fuerza Aérea del país norteamericano, Frank Kendall. A finales de octubre pasado, Financial Times publicó que China había realizado una prueba de armas hipersónicas, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, aseguró que había sido un ensayo de un vehículo espacial reutilizable. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.